Continúa la campaña electoral para las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. La actual presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a cargar contra el Partido Socialista de la Comunidad y contra su candidato Ángel Gabilondo, por hacer, según ella, campaña hablando de los muertos por la pandemia. Desde luego la campaña del Partido Socialista no puede ser más lamentable, pero sobre todo mezquina, porque tratar de la muerte, hablar de la muerte con esa frivolidad es mezquino. Mientras tanto, Gabilondo ponía nota a la presidenta por su gestión al frente del gobierno regional. Le pongo un 1. Yo no suelo poner ceros, pero creo que no se ha hecho una verdadera gestión para afrontar y resolver los problemas de la ciudadanía. Ciudadanos acusaba a Díaz Ayuso de despreocuparse de los madrileños, queriendo dar el salto a la política nacional. La señora Ayuso, yo no sé si va a dar el salto a la política nacional y se va a presentar de presidenta del gobierno de España, porque yo no le escucho cosas a la señora Ayuso referida a los madrileños. Lo único que dice es que va a acabar con Sánchez. Más Madrid y Podemos, por su parte, han anunciado algunas de sus propuestas. Una auditoría COVID. Hacer una auditoría COVID, saber a ciencia cierta qué es lo que ha pasado con cada euro que tenía que haber ido destinado a paliar la pandemia del COVID y que, sin embargo, ni en la Asamblea ni a lo largo de toda esta campaña ha sido capaz la señora Ayuso de explicarnos dónde ha ido ese dinero. Y una empresa madrileña para promover inversiones. Madrid no puede vivir exclusivamente de las cañas y no puede vivir exclusivamente de la construcción. Madrid necesitaría de algo parecido a lo que es la SEPI, una sociedad pública de participaciones industriales cuyo objetivo sea, básicamente, apoyar el talento emprendedor. Y Vox de Boca de su candidata Rocío Monasterio ha asegurado que la izquierda ha abandonado a los trabajadores y que no conoce la realidad de la España que madruga y que crea riqueza, a los que considera que ha engañado. ¡Se acabó!